Romy, María Fernanda, muy buenos días a ustedes y a los televidentes de Té Perú Noticias a esta hora de la mañana. Efectivamente, me encuentro en la cuadra 13 de la avenida Nicolás Arriola en el distrito de San Luis y observen cómo ha quedado este poste de alumbrado público, la base de concreto completamente destruida. ¿Esto cómo sucedió? Pues bueno, como podemos ver en imágenes, un auto de placa AJB335 impactó al promediar las 2 de la madrugada de hoy contra esta estructura precisamente en la cuadra 13 de la avenida Nicolás Arriola. La situación ocasionó que el ocupante, quien sería Walter Alfredo Prado García, junto a un menor de edad, quien estaría siendo en este caso su hijo, resultaron ilesos ya que las bolsas de aire de este vehículo se activaron a tiempo. El conductor, según señalaron testigos, intentó huir de la zona, sin embargo fue detenido por el serenazgo y policía y trasladado. Posteriormente ya en estos momentos se encuentra él ahí haciendo los exámenes médicos legales correspondientes, ya que pues en la comisaría de San Luis, ya que pues se habría encontrado en presunto estado de ebriedad. La situación aquí es bastante preocupante, ya que como mencionaba, la estructura del poste ha resultado ya completamente destruida y se encuentra solo sostenida por los cables. Una situación que incluso está jalando a otros postes aledaños a esta zona, a este punto donde se originó este accidente vehicular en horas de la madrugada. Repetimos el auto de placa AJB 335, propiedad de Walter Alfredo Prado García, quien se habría encontrado en presunto estado de ebriedad durante este accidente. La situación actual, compañeras, es que pues se ha cerrado el serenazgo y la policía nacional ha cerrado este tramo de la avenida Nicolás Arriola a manera de prevención, ya que pues este poste podría colapsar en cualquier instante, poniendo en riesgo tanto a vehículos, no solo motociclistas, conductores, automóviles, sino también de carga pesada, ya que este tramo dirige hacia el mercado de frutas, a solo unas cuadras de este punto. Vamos a revisar un poco la estructura. Vemos entonces, compañera, los fierros retorcidos que han quedado en este punto y totalmente destruidos. El cemento ya no existe en esta zona, ha sido totalmente roto por este fuerte impacto. La llanta del vehículo está totalmente destruida. Se ve que incluso está chorreando bastante cantidad de aceite. Compañeras. Sí, Aldo, ¿y de qué se sostiene en todo caso el poste? Además de que, bueno, está sobre el vehículo, vemos que los cables, básicamente, es que todavía lo mantienen, ¿no? Y por eso, por seguridad, han cerrado esta vía. Pero, ¿podrías precisarnos, por favor? ¿Podrías mostrarnos? Sí, vamos entonces a enfocar. Son los cables, compañera, en la parte superior, lo que están sosteniendo a este poste. Incluso vemos un poste hacia el lado derecho que está ligeramente inclinado, ya que la fuerza del impacto hacia este poste ha hecho que otros postes, pues, resulten de alguna forma, han sido jalados por los cables. Y también, de alguna manera, según nos ha señalado el serenazgo del distrito, se encuentren en riesgo de colapsar. Si volteamos hacia esta parte, vemos uno de los cables que estaba colocado a esta estructura, a esta vivienda, también el poste o este tipo de fierro ha resultado doblado. Es estos cables los que a esta hora de la mañana están sosteniendo a este poste, que, pues, como se ha señalado, se encuentra en peligro inminente de colapso. Cabe resaltar que en este punto también se encuentra personal, trabajadores de Luz del Sur, en este caso. Nosotros hemos consultado con ellos aproximadamente en cuántas horas estaría siendo liberada esta vía. Sin embargo, nos han señalado que están a la espera del personal técnico correspondiente para que retire el poste debidamente. Y la situación, bueno, el estado en el que se encuentra este poste de servicio de energía eléctrica, ha afectado tal vez el suministro también en la cuadra, en los alrededores, porque vemos que está personal de Luz del Sur y de repente, por seguridad, ha visto por conveniente de repente suspender, ¿no? El servicio, ¿sabes algo de ello? Bueno, afortunadamente, lo que podemos ver, el poste de alumbrado público, bueno, a esta hora de la mañana ya se ha apagado. Sin embargo, en los minutos que hemos permanecido aquí, se encontraba prendido, lo que podría indicarnos que el cableado o la corriente no ha sido afectada. En cuanto a las viviendas, hemos visto incluso que algunas viviendas tenían sus luces prendidas. Sin embargo, no se puede diferenciar con mucha precisión, ya que se trata de, pues, algunos centros de lavado de autos o talleres de automóviles que no necesariamente tienen a personas viviendo en su interior. Y el chofer está detenido ya, ¿no? Solo para tener esa confirmación, Aldo. Así es. El chofer se encuentra detenido en la comisaría de San Luis. San Luis, él es la persona identificada como Walter Alfredo Prado García. Se encontraba con su menor, o un menor, que en este caso sería su menor hijo. Sin embargo, las bolsas de aire, producto del impacto, hicieron que, pues, salgan ilesos de este aparatoso accidente. Tremenda negligencia, ¿verdad? Ir con un menor en presunto estado de ebriedad. Y miren la magnitud de ese accidente que pudo haber terminado, sin duda alguna, en una tragedia. Suele tardar en retirar este tipo de postes, dos horas, quizás un poco más. Así que a todos los amigos conductores, muchísima precaución. Esto es en la cuadra 13 de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de San Luis. Es un vehículo de alta gama, ¿no? Entonces, cuenta con todos los equipos para poder hacer frente a un accidente de estas condiciones. Por eso que el menor ha podido salir con bien, porque se han activado las bolsas de aire. Mire, esperamos, sinceramente, que sucesos como estos, pues, vayan disminuyendo, ¿no? Porque estamos hablando, básicamente, del resultado de una serie de negligencias. Muchísimas gracias, Aldo Llanos, por esta información desde San Luis.